No somos una generación cualquiera. Somos una generación campeona. Hemos visto a nuestros mayores llorar después de ganar un título. Hemos visto a nuestro equipo callar estadios en el último minuto. Hemos visto a nuestro equipo luchar con los más grandes en 17 finales. Y lo mejor es que aún no lo hemos dicho todo.